Música 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 Raván, ¿viene? No échale pollo porque vamos todas las fortuchas como lo vean como lo vean la foto de arriba de la tarde, vemos arriba vemos arriba de la tarde, aquí en la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, señorías, guarde en puerta! Tienes que sermigo para acá. Hágase para acá. Eso. ¡Listos! ¡La puerta de Estela Nadire! ¡Fuego de mi tierra! ¡Fuego de mi tierra! Con la marca de esa sueta El pollín era su dueño. De Benkerusville, California Ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini El celular le pusieron. Junto con el arabito Lo bajaron de cabora La tradición era bailarlos Seguidos por la tambora En las ferias de San Juan Allá en Cocoriz, Sonora El pollín montó al caballo Y pidió la coyotera Se acercó un desconocido Y le dijo a las primeras Si así como baila Corre Yo te reto a una carrera Desde Chandler, Arizona El fuereño De tapado Un belicieno